La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Y Bala Radio Podcast Siempre Todo el Mallorca en su área técnica, cogidos de los hombros ¿Qué están? Perdona, ¿y tú? ¿Están los delegados ahí con los capitanes? ¿Los delegados? Me imagino, sí, me imagino que será para la portería igual, ¿no? ¿Para qué? ¿Para dar fe de que está...? Yo, en fin No, 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 porque alguna portería igual tiene más problemas que la otra No sé, puede ser, pero bueno, lo tiene que sortear Igual está explicando por qué va a elegir una portería Yo nunca había visto esto Mira, ha hecho el gesto Miquel Oyarzabal De que en el sorteo de la portería ha salido Que se va a lanzar en la portería del fondo de la grada Hitor Zabaleta Eso es Bueno, lo celebra Miquel Oyarzabal Portería Hitor Zabaleta Y ahora el... Y ahora quien tira primero, claro Eso es, ahora quien tira Vamos a ver Ahí está Raillo Está recibiendo la explicación Ya han sorteado Raillo y Miquel Oyarzabal Ha ganado Miquel Dice Miquel Que en la grada En la portería de la grada Hitor Zabaleta Tira primero la real Sí, es lógico que quiera tirar ahí en esa portería Pues le ha salido perfecto Ha ganado los dos sorteos Miquel Oyarzabal El que tira primero dicen que gana, ¿no? Tiene un porcentaje un poquito mayor Tiene un porcentaje un poquito mayor Menos las últimas, es verdad Argentina todos los penaltis Tiró segundas Sí, por estadística un pelín mejor Cinco o seis puntos Pero no mucho más Ahí está Domene Grig Y que va a ser el primero en parar Y que ya para uno Ya se encaminan Hacia la portería Gil Manzano conversando Con Ale Ramiro Uno de los asistentes Los dos porteros que van a saludarse La conversación animosa De Gil Manzano Primero con Ale Ramiro Ahora con Dominic Grave Entiendo que está recordándoles la norma De dónde hay que colocar los pies Para que sea válida la parada En caso de darse Y el primero en la real va a ser Miquel Oyarzabal Sigue la conversación De Gil Manzano Con los porteros Quien si no, ¿no? Para dar seguridad Al resto de compañeros A mí me parece bien Yo creo que el que mejor Los tira siempre el primero Siempre Sí ¿Cómo ha cambiado esto en el fútbol? Antes tiraban los últimos Sí Pero igual no te daba tiempo Luego pasará lo que tenga que pasar Pero yo si fuera entrenador El primero Mi mejor tirador Besa la pelota de Ale Ramiro Se la entrega Miquel Oyarzabal Bajo palos Dominic Grave Todo tuyo, Ramajo Ahí está el capitán Miquel Oyarzabal Va a posar la pelota con Mimo En el punto de penalti La ha mirado como si fuera Un corazón que lleva A la cartuja a la Real Sociedad En el fondo Que da a la grada Aitor Zabaleta Con sí Aitor Zabaleta Desde el cielo Queriendo impulsar evidentemente A la Real Sociedad Dominic Grave bajo palos Se mueve Toma carrería el capitán Pierna izquierda Ahí va Miquel Va a dar tres pasos Se lo piensa Bajo palos Grave Contiene la respiración El Real de Arena No se escucha nada Ahí está Miquel ¡Ha parado Grave! Ha fallado el especialista Hizo la paradeña Miquel Oyarzabal Hizo la paradeña clásica Aguantó bien Dominic Grave El primer penalti del Mallorca Será para Vedat Murici Está la celebración en Mallorca De la primera parada de Dominic Grave La locura en Somos ¿Quién va por el Mallorca? Es el momento del Pirata Es el momento de Vedat Murici Sale del área pequeña Ale Ramiro Se la entrega al Pirata Ahí el Kosovar Que deposita el esférico En el círculo de Cal Gil Manzano Combina Ale Ramiro A colocarse En la línea de gol Levanta los brazos Es el portero de Cascante Brazos en jarras para Vedat Murici Pierna derecha el Pirata Silencio se rueda Anoeta El primer penalti De la tata para el Mallorca Va Murici Va el Pirata Gol, 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 gol Gol de Vedat Murici La pelota a la derecha de Ale Ramiro Falló el primero en la Real Acertó el primero en Mallorca Ahora va quien Ramajo Somos, madre mía Somos ahí celebrando el gol Se pone por delante de Mallorca ¿Quién va a la Real, Robert? Beñá Turrientes El de Beasain El chaval Mucha personalidad, eh Bien Responsabilidad para Beñá Turrientes Va a mirar seguro al cielo Desde ahí siempre le beso a Itá Que es quien le llevó a jugar a fútbol Y por el que siempre dice Que juega cada partido Su referente en la portería Dominic Reif Pierna derecha Tiene que marcar la Real Para poder empatar Para poder seguir viva En la tanda de penaltis Ahí está Turrientes Gol de la Real Gol de la Real Gol de Beñá Turrientes Vida para el equipo Churiurdin En esta tanda de penaltis Se abraza Beñá Turrientes Con Ale Ramiro Pero bien Le desea suerte Para el segundo penalti De la tanda de Mallorca Que va a tirar Manu Morlanes Que ya tiene el esférico Ahí abrazado En el pecho El centrocampista del Mallorca Música de viento en la noeta Cae la lluvia Jarrea la lluvia en Donosti Ha aparecido el líquido elemento Para presenciar la tanda de penaltis Va a pegarle Morlanes Con pierna derecha Se coloca Ale Ramiro Junta ambos brazos Pita Gilmanzano Va Morlanes Gol, 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 gol Gol Manu Morlanes Engaña completamente De nuevo Ale Ramiro El portero a su derecha La pelota a la izquierda Marca el segundo El Mallorca Suena nuestro tromite Somos inalámbrico Allí con Pedro Morlan Se adelanta otra vez El Mallorca Tercer turno Es Ola Sagasti ¿No? Sí, sí Ola Sagasti Es Ola Sagasti Muy sorprendente Dos chavales consecutivos Yo no me lo esperaba Nervio, me cago en día Bueno, efectivamente Es personalidad de los chavales Esto es así Tu riendas lo ha tirado muy bien Sí, por eso digo Zubieta Zubieta al poder Ahí está Jonandre Ola Sagasti Preparado para lanzar Con pierna izquierda La portería Dominic Grave Un gol que puede permitir A la Real seguir con vida En los lanzamientos de penaltis Ahí está Ola Sagasti Adentro, gol Gol, 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 gol Marca Ola Sagasti La Real sigue con vida En la tanda de penaltis La Real empata En la tanda de penaltis Grigl ha acertado Grigl ha acertado Pero es verdad que Ola Sagasti La marca bien Lo celebra Miquel Merino Ya fuera del campo Va al tercer turno en Mallorca Si falla en Mallorca Empatará en la tanda Se están cumpliendo Los lanzadores que decía Frank Guaita De momento Con Murici, con Morlanes Llevar a Omar Mascarey Mascarey Ahí viene el tinerfeño El ex del Elche El 5 a la espalda Para patear con pierna derecha Vigilando a Ale Ramiro Un metro escaso Donde pone la pelota Para tratar de desconcentrar Al medio centro Del equipo mallorquín Acude Gil Manzano Para poner paz Ya se retrasa Ale Ramiro Ya toma carrera Omar Mascarey Para patear el tercer penalti El primero ¿Quién va Robert? Martín Zubimendi El cerebro de la Real Sociedad En el centro de campo Preparado para lanzar Desde los 11 metros La posa la pelota Toma carrerilla Tomini Grace Para intentar despistar Al centrocampista Donostiarra Aldegros Dice Gil Manzano Que ya se puede lanzar Ahí está Martín Zubimendi La pega Zubimendi ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Martín Zubimendi Engañando completamente A Dominic Grace Se venció a su derecha Lo marcó por su derecha Martín Zubimendi Marca la Real Sigue con vida en la tanda de penaltis Vámonos Siguiente para Mallorca Es de Mania Radoncic Que ya está En el punto de penalti Que no ha tenido un buen día Entrega la pelota Dominic Grace Es el cuarto penalti para el Mallorca Buscando el 4 de 4 Con el 23 a la espalda Después del gran penalti Que tiró Zubimendi Con esa finta con el cuerpo Allá va Radoncic Bajo palos a Del Ramiro Pita Gil Manzano Le pega a Radoncic Gol, 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 gol Gol, 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 gol Media altura Pelines con lado parte derecha de la portería No intuyó bien a Less Ramiro Toda la presión es para quién Para Geraldo Si Geraldo Becker falla el penalti El Mallorca está a la final Decías, ¿no? Le va la marcha a Geraldo Becker Sí, sí, claro, estaba claro que iba a tirar uno Acaba de llegar a Donosti Y él es el encargado De evitar que el Mallorca vaya A la cartuja Y de que la Real siga con vida En la tanda de penaltis Ahí está el Hernández Contiene el aliento Todo el Real de arena Dice Gil Manzano que se puede lanzar Pierna derecha, Geraldo Becker ¡Golazo! Gol de Geraldo Becker Lo marcó por la escuadra Lo adivinó Greif Pero al final entró la pelota Sigue con vida la Real Ojo al Mallorca ahora porque si Ramiro no lo evita Se marcha a Sevilla Toda la presión para Sergi Garder Toda la presión para el quinto Pateador del Mallorca La responsabilidad para el 10 Para uno de los jugadores con más pozo Y con más peso en el vestuario balear El que ha elegido Javier Aguirre Para el quinto penalti Es Sergi Garder Bajo palo sale Ramiro Deposita con mimo Con sumo cuidado el esférico En el círculo de Caldarder Es una final para el Mallorca Es una final o que siga la tanda Va Darder Pierna derecha Gol, 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 gol Gol, 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 gol Con Dominic Graves El héroe de esta Copa Era Noeta para el Mallorca Acertó Darder Se abrazan los jugadores baleares Aquí en la Noeta Marcó Darder El Mallorca Finalista de la Copa del Rey Es la noticia, es historia Murici, Morlanes, Mascarell, Radoncic, Darder El último, el 10 Meten al Mallorca en la final A Noeta se desespera Lo ha tenido durante el partido Sobre todo en la primera parte de la prueba En la segunda mitad No ha podido ser No repetirán en la cartuja Vuelve a una final Alberto Hernando en Mallorca Toda la piña de los futbolistas del Real Mallorca Abrazándose y dirigiéndose a los más de 500 aficionados Ahora que están en ese córner En la grada visitante Saltando sin parar Piña espectacular de los futbolistas De Javier Aguirre Que vuelven 21 años después A una final de Copa del Rey Decía el míster Que lo único que quería Que pedía que por favor No podía faltar era compromiso Lo ha tenido hasta el último momento Y en el mini torneo del KO De la tanda de penaltis Sonríe para el Real Mallorca Que estará en una nueva final de Copa del Rey Balantios de Puerto Cristo Enhorabuena Pedro Foyana Por lo que te toca Te acuerdas muy bien ese vestuario Esa gente A Javier Aguirre A los chavales A Don Prats Que ha crecido contigo En lo futbolístico Para la isla Para el club Para Javier Aguirre Para los futbolistas Es un momento muy especial Muy especial Pedro La cuarta final en la historia Al final el Lío del Mallorca Con la Copa del Rey Es algo especial Algo ilusionante Nadie creía en esto Hasta hace prácticamente dos rondas Cuando se ganó al Girona En los cuartos de final Y a partir de ahí Empezar a creer con esa ilusión De una afición Que le encanta esta competición En el 91 Perdió contra el Atlético de Madrid En el 98 En los penaltis Contra el Barça En Mestalla Ganó la de 2003 Frente al Recreativo de Huelva Y hoy otra vez en los penaltis Con un plan Que le ha salido Aguirre Hay que decirlo Perfecto En el partido En la prórroga Y hasta en los penaltis Donde no se ha puesto Ninguno nervioso Hoy Darder Quizás hoy justificando Su fichaje Después del mal año que lleva Gran Alberto Vicio Góriz Esta vez no ha podido ser Yo decía antes Que por lo que me habéis enseñado Merecimientos No suelen casar Muchas veces con el fútbol Se ha salvado el Mallorca En muchas oportunidades Se ha agarrado al partido Como ha podido Y al final En la tanda del penaltis Larga el fuera Vicio Bueno es lo que suele pasar Estas eliminatorias Te juegas todo Al final llegas a los penaltis Me da mucha pena Por Miquel Por Miquel Ollar Zabal Porque es el espíritu Del vestuario Del equipo Es el que Bueno El que ha marcado el gol Pero al final Le ha tocado a él Fallar el penalti Y bueno Y nada Darle enhorabuena al Mallorca Que ha hecho un buen partido Ha hecho una buena eliminatoria Y al final Ha conseguido llegar a la final Yo creo que ha estado muy igualado Pero al final Ha sido el Mallorca El que se ha llevado el gato al agua Genio Vicio Besarcada Hasta la próxima Un abrazo enorme Se mete el Mallorca Es la gran noticia Que no se mueva nadie Porque arranca Con todo lo que acontezca En Anoeta Manu Carreño Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita